Música Vengo a presentarles a ustedes un informe de actividades que hemos hecho durante todos estos años no estos años, estos dos años, perdón se me ha hecho bastante, mucho tiempo y mucho trabajo que hemos estado haciendo y bueno, vamos a presentar con ustedes un informe de todo lo que hemos hecho en la dirección de urbanización como pueden ver aquí un resumen con el programa de mejoramiento de vialidades la inversión que nada más se ha hecho a un corte en las obras del 21 y 22 ha sido una inversión de casi 927 millones de esos 927 millones se han atendido 155 tramos de calles obvio, ahorita les puedo mencionar algunas, 39 de ellas son vialidades principales bajo la premisa con la que empezamos a trabajar en obras públicas es donde circula la mayoría de la población, el 80% de la población entonces, más allá de cuánta cantidad de vialidad es principalmente vialidades importantes entonces, la superficie atendida es un millón casi un poquito más de un millón de metros cuadrados atendidos con pavimento o recarpeteo y pues bueno, con el bacheo ahorita ya nos vamos a ir más específicos casi 340 mil metros cuadrados también de superficie atendida con el bacheo un ejemplo de una vialidad bastante importante y que estaba con un rezago es la calle Lote Bravo donde está el Cebetis donde conecta ahí con la talamás entonces, pues bueno, es una vialidad importante le pasamos a la otra ustedes ya la conocen y pues bueno, en el tema de repavimentación hay uno antes de ese, ¿no? tengo aquí, ¿es el que sigue? antes, 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 por favor ah, no, ah, bueno bueno, aquí en la repavimentación todos lo hemos explicado que es el método de fresado y recarpeteo que es el mantenimiento de vidrio que se le debe de hacer a las vialidades en lo que va del año de las obras ya hechas, terminadas son 85 calles y una superficie de 842 mil metros cuadrados se han complementado más allá también del fresado y el recarpeteo se han complementado algunas vialidades que sí son necesarias con su pozo de absorción obvio se les pone ya su pintura termoplástica también como lo han visto para delimitar los pasos peatonales y los carriles la que sigue y un ejemplo de ellos es el hermano Escobar también que estaba estaba hecha garras desde el desde el Juan Pablo II hasta la Plutarco Elías Calles en el tema del bacheo es algo muy importante que hay que destacar que sí se le ha metido mucho, mucho trabajo como saben, pues hemos dividido la ciudad en seis sectores esto es trabajo meramente de nosotros dividir la ciudad en seis sectores y más aparte dividir esos sectores en diferentes polígonos para saber dónde se está tirando la mezcla y cómo se ha estado trabajando en cada sector y saber y tener un mejor control entonces pues se han atendido casi 53 mil baches dependiendo no importa el tamaño con una superficie de como lo dije ahorita 339 mil metros cuadrados y pues bueno 27 mil toneladas de mezcla tenemos subcontratos y ahorita han estado trabajando tres bachadoras nuevas y dos bachadoras que ya teníamos entonces no hemos parado de de trabajar desde que empezó la administración hemos estado muy muy pendientes con con todo el el tema del bache o no porque sabemos que este que era un tema muy muy rezagado falta muchísimo trabajo por hacer si sabemos pero pero todo esto si si es un trabajo muy palpable no la que sigue bueno hay un ejemplo de la de la calle Hidalgo y pues bueno aquí viene una lista más o menos de las de las principales avenidas atendidas que ya hasta se han entregado la Oscar Flores la Pluta Arculias Calles la Sanders las Torres la División del Norte la Tomás Fernández la Miguel Hidalgo 16 de Septiembre la Américas la Villarreal el Juan Pablo II el Boulevard Zaragoza también hace poco que lo acabamos de terminar también Paseo de la Ciencia allá por por CEU bueno es un ejemplo igual y todo de las de las avenidas secundarias que son las las conexiones donde también hemos intervenido y pueden ver que son bastantes bastantes y importantes ¿no? la 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 Capulín el Cerro de la Silla la Loreto la Puerto Ancio la calle Sorbo la Mauricio Corredor bueno hay una buena lista bastantes calles y pues bueno en el en el baché intensivo o sea nosotros le ponemos baché intensivo cuando agarramos tramos largos en avenidas grandes puede ser el Boulevard Independencia el Ejército Nacional que fue de hace ya hace casi año y medio la Talamás Camandario el Municipio Libre la calle Chapas la Yepómera y todavía faltan faltan más adelante y bueno ahorita les vamos a presentar también el programa de obra del 2023 esto es lo que ya ahorita tenemos en proyecto ya a punto de licitar y pues bueno van a ser 600 casi 670 millones de pesos que se van a invertir ya ahorita en estos seis meses van a ser 44 proyectos de pavimentación y repavimentación y pues bueno se van a atender 520 mil metros cuadrados con superficie de de recarpeteo bueno no alcanzo a ver aquí con recursos propios bueno viene viene lo que presentamos el sábado que es rehabilitar el arroyo de las víboras el arroyo del mimbre la calle Magneto allá por las maquilas del 5 el boulevard Oscar Flores la calle Dallias la avenida de la paz la avenida de las torres la ejército nacional muy importante la avenida Vicente Guerrero la camilo cien fuegos y la calle egipto faltan faltan estas obras también del del repube ya hasta ahorita son una de las últimas que me han autorizado una de ellas pues bueno es la calle Costa Rica que va a venir aquí a dar al chamizal la fuente de Sibeles el colegio México la calle Montebello la calle Temosachit la guirre Laredo la calle hélice la cártamo la aceituna negra la telegrafistas y la aeromosa hasta ahorita estas son las autorizadas con el recurso del repube ahorita ahorita te digo y bueno este este también es algo bien importante como sabemos es nuestro segundo ejercicio con el presupuesto participativo para nosotros ha sido muy muy importante porque pues bueno es es como como en sí la misma comunidad nos dice sus necesidades no hasta ahorita son 28 calles y van a ser 110 millones de pesos en 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 estas en estas calles estas son las las ganadoras de los folios que tenemos ahí ya están ya tenemos el proyecto ya pronto se van a licitar y pues bueno acabamos de entregar del presupuesto participativo del año pasado este sábado pues un ejemplo también muy 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 padre muy de mucho trabajo que se hizo también en esta zona pues fueron ocho calles todas las sonetos con una inversión de casi 22 millones de pesos todo esto es concreto hidráulico sus banquetas su infraestructura hidrosanitaria hidrosanitaria perdón y pues bueno es todo